Soy Esther Sánchez, soy David Botello y esto es La Historia en Ruta. Caminantes de la historia, Felipe V llegó al trono de España por todo lo alto para hacer borbón y cuenta nueva. Heredó el trono de Carlos II el hechizado, el último Austria, un engendro genético, pobrecito mío. Así que Felipe lo tenía fácil, sus vasallos pusieron en él todas las esperanzas y sin embargo nos salió rana, porque estaba como una cabra. ¿Para qué nos vamos a engañar? Tiene una vida tan interesante que se podría hacer un monólogo de humor. O una ruta por sus locuras, que es a lo que vamos hoy. Hoy vuelve a Inar Aristoi. Agradecida y emocionada y echándoos de menos. Y se sube a la historia con nosotros, nos ponemos de pie para presentar a Miguel Rabaneda, presentador de evento, reportero total, actor improvisado y como dice en su perfil de redes sociales, comunicador de buenas noticias, que me encantó. Bienvenido, Miguel. Bien hallado, es un placer estar con amigos y muy buenos profesionales. Me ha encantado lo de actor improvisado, que no improvisador, ¿no? Actor improvisado. Improvisador teatral estaría bien también. Bueno, compañeros y compañeras, este es el Plan Una Ruta por la Vida de Felipe V. Si quieres acompañarnos... ¡Súbete a la Historia! Arrancamos la ruta en el Palacio de Versalles, como no, el más famoso del antiguo régimen, uno de los más importantes de Europa y una visita imprescindible para hacerte un selfie. Lo levantó Luis XIV de Francia, el rey Sol, el abuelo de Felipe V. Hay quien dice que le daba envidia el Palacio del Buen Retiro, que se montaron los austrias en Madrid. Y como es un tipo astuto, pues se le encendió la bombilla, que era hacerse su propio casoplón para fardar de lujo y, de paso, tener a la nobleza controladita allí en el Palacio de Versalles. En Palacio, los nobles están tan preocupados por vigilar sus espaldas que no tienen tiempo para conspirar contra el rey. Así que aquí paz y después gloria. Y después gloria. Y después Versalles. Y también. Bueno, es que al abuelo Sol le vuelve locos los tacones. Le gusta un ponerse. Un taconazo. Un todo. Lleva peluca, se empolva la nariz, se pinta un lunar que tiene cielito lindo junto a la boca. Y es que todo es muy drag queen, ¿no? Sí, sí. La moda de Versalles. Total. Tiene difunta esposa, aquí mi señora, amantes a cascoporro y bastardos a tutiple. Lo tiene todo. Lo tiene todo. Todo. Su renaldo es tan largo que cuando se le van muriendo los herederos de sangre azul, pues se empieza a legitimar a los bastardos por si las moscas. Por si las moscas. No vaya a ser que vaya a ser, claro. El lugar más famoso de Versalles es la Galería de los Espejos. Un pasillo lleno de espejos. Vamos, no se volvieron. Mucha imaginación no le echaron para el nombre. No. ¿Cuál es el lugar más secreto? La silla voladora. La silla voladora. Es un ascensor clandestino. Higotesca. Funciona con un sistema de poleas y contrapesos que manipula a un señor al tocachas que tira de la cuerda para arriba y para abajo. Muy bien. ¿Quién lo mandó a poner? El abuelo Sol. Para tener un poquito de intimidad. ¿Y para qué quería intimidad este señor? A ver. Alguien dice que lo montó Luis XV. Bueno, da igual. A los dos les encantan las mujeres. Y los dos convierten Versalles en un antro de perdición. Eso me gusta mucho. Sí. Donde las escenas subidas de tono campan a sus anchas. Suena muy a Culebrón esto. Suena muy a Culebrón. Sí. La silla voladora comunica la planta baja del palacio donde vive el rey con las habitaciones de arriba, donde el rey tiene su harén. Así puede subir y bajar sin que nadie le moleste. O sea, ¿qué era eso? Voladora, voladora. Tan ricamente voladora, claro. ¿Qué era eso? Voladora. Volando voy. Sí, tú vémonos. A ver, Versalles tiene más de 700 habitaciones, ríete tú, de los 17 baños de las preisles. Madre. Pero no tiene orinal para tantos nobles. Poco más de 200 orinales para más de 20.000 habitantes en esa pequeña gran ciudad. Y no tiene un solo excusado en el palacio. Así que... Un segundo. 20.000 nobles, cero baños. Pero esto es terrible. Claro. ¿Qué pasa? Que los Versalleses no tienen más remedio que evacuar lo que le sobra del cuerpo en los pasillos. En los pasillos. Dios mío. Tirando del hilo escatológico, el abuelo Sol le encanta recibir a visitas ministros, embajadores, sentado en un trono de madera, con un agujero por el que hace lo que tiene que hacer. Con visitas y todo. Desde este trono orinal anuncia decretos, bodorrios, en fin. Pero qué necesidad, ¿no? Que al hombre le inspira, sí. Que le inspira, que estáis siempre dándolo todo. El trono orinal, que me ha encantado, por cierto, el trono orinal. Eso por no hablar de la alergia al jabón, de la costumbre de no cambiarse de ropa interior y de las pulgas y los piojos, de verdad, que ya termino, hay nada. Que campan a sus anchas bajo las pelucas de la corte, desde el rey hasta el último noble. El precio de la belleza. Oye, se os va de las manos esto. Por eso inventaron el perfume, ¿no? Porque había que camuflar tanto olor ahí y tanto. Que ni el perfume lo arregla esto. Bueno, pues aquí en Versalles, ni más ni menos, nace Felipe, el duque d'Anjou. Es el nieto favorito del abuelo Sol. Es el segundón de su familia y el tercero en la línea de sucesión al trono de Francia después de su padre y de su hermano mayor. Y por eso nadie da un duro por él. Y por eso lo dejan un poco ahí a la buena de Dios y nadie se ocupa de prepararlo para ser rey. Y mucho menos para ser rey de España. Por eso ni siquiera habla español y no lo hablará durante el resto de su vida. Bueno, pues como se cría en la corte de Versalles, que como hemos visto es un antro de perdición, Felipe se vuelve un poquito talibán de la moral. Y cada vez que piensa en el pecado de la carne, se siente culpable y sale corriendo a confesarse. Menudo trajín en ese palacio entre los unos y los otros. Este se vuelve loco. Verás cómo acaba esto. Claro, es un niño tan tristón, tan melancólico y tan inseguro, que una tía abuela lo llama así con un poquito de mal rollo, mi pequeño rey de España. Porque dice, parece más un Austria que un Borbón. Es como un pequeño príncipe pasmado. Como un petit susurro. Bueno, pues un buen día a Carlos II, el hechizado, rey de España, le da por morirse sin descendencia. Y sus genes corrompidos han conseguido lo que todas las potencias europeas llevaban 200 años intentando. Pues acabar con el dominio de los austrias españoles en el mundo. O sea, como ha muerto sin heredero, nadie sabe qué va a pasar con el imperio. Lo lógico sería pensar que va a seguir en manos de los austrias. Pero por si acaso, los Borbones han estado ahí conspirando en Madrid hasta el último momento. No lo han dejado, vamos. Y la cosa le sale, pero fetén, a pedir de boca. Porque en la rifa testamentaria, oye, va y le toca el imperio a Felipe. A Felipe, dice Rabaneda. Y pasa a convertirse en Felipe V. En este caso Felipe, porque ahí sí, ya es rey patrio. Es verdad, Felipe V, que me ha liado Rabaneda. Bueno, es el primer Borbón que se sienta en el trono de España. Es ese tipo que va a hacer Borbón y Cuenta Nueva. ¡Oh, magnífico chiste! ¡Qué bueno, por favor! ¡Buenísimo, buenísimo! Luis XIV, abuelo Sol, le monta a Felipe una fiesta de despedida en la Galería de los Espejos. Pues, aquello es un desparrame, una bacanal, vamos. Abuelo Sol se pone lagrimero al presentar a Felipe. He aquí al rey de España. ¡Buenos arrojó que tenía, eh! La nación española lo ha deseado y me lo pidió con anhelo. Yo se lo concedo con placer, acatando los derechos de la providencia. ¡La providencia! No los tenes que manejen, no, no. La providencia. Y porque los españoles se lo hemos pedido con anhelo. Se lo hemos pedido con anhelo, ¿no? Por favor, danos a tu nieto favorito como rey, por favor. Escucha, escucha. Que remata diciendo... Desde hoy, Francia y España deben considerarse como una sola nación y deben tener idénticos intereses. ¿Esto cómo se traduce? Considerarse una sola nación y tener idénticos intereses. Pues mira, que conoce bien el carácter de su nieto favorito, el abuelo, digo. Y sabe que no está ni preparado ni capacitado para renar. Se aprovecha de la situación. Le dice a Felipe, Felipe, que no se preocupe de nada, que ya se encarga él y mangonea el imperio todo lo que puede y más. Acompañando a Felipe V en su periplo entre Versalles y Madrid, vamos a hacer una paradita en Vitoria. Vitoria me parece fenomenal. Es una ciudad preciosísima. Muy bonita, muy verde, muy estupenda. Bueno, pues aquí, en el Palacio Renacentista de Aguirre, que hoy es el Centro Cultural Montehermoso, se aloja Felipe. Qué pedazo de historia tiene este palacio. No tenemos tiempo ahora para desarrollar, pero oye, investigad, investigad. Para celebrar la entrada del nuevo rey en Vitoria, la ciudad, oye, se vuelca. Y entre todos, entre estos muchos festejos, le montan una corrida. Bueno, la primera que Felipe ve en su vida. Se queda, buf, que le flipa, que las corridas le encantan, que le encantan los toros. O eso, dice la Gaceta de Madrid. El rey estuvo tan gustoso que después de ver correr 20 toros, preguntó si quedaban más. O sea, que vio 20 toros y dijo, quedan más. Y querían más. 20, ¿eh? 20. Y se le hizo corto. El olor a la sangre y a las vísceras de los morlacos. Dicen que le sacaba de la melancolía, que le tranquilizaba. Era una emoción que solo va a volver a encontrar en la caza, en los campos de batalla, vamos, que se vuelve un yonki de la sangre. ¡Madre mía! ¡Qué cosita! ¡Transilvania en Vitoria! También le llaman vampiros a los yonkis de la sangre. No digo nada. Transilvania en Vitoria. ¡Camiseta! Venga. Después del reinado de Carlos II, los Borbón Lovers preparan al pueblo para la entrada triunfal de Felipe. Es tan sanote, tan angelical, tan guapetón, que lo tienen fácil. Después de Carlos II, vamos a ver, un rey así ya se agradece. Su primera parada es en Nuestra Señora de Atocha, donde se le ofrece un tedeum y la gente está tan entusiasmada con la llegada del rey que se monta un jaleo durante la misa que no se escucha ni al cura. Felipe, Felipe, Felipe. ¡La masa, la masa en el ticida! ¡Vamos, vamos! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Te queremos, feliz! Bueno, poco después, Felipe se instala en el Palacio del Buen Retiro. ¡Qué bueno! Este palacio se levantó en tiempos de Felipe IV a las afueras de Madrid y era su lugar de recreo. De ahí el nombre, claro. Era tan pintón que sirvió de modelo al Abuelo Sol para levantar Versalles. Oye, esto... Esto es muy importante. Esto es importante porque siempre se dice, el Palacio de Versalles que inspiró otros palacios. Sí, claro, pero también el Palacio de Versalles se había inspirado en el Palacio del Buen Retiro. Aquí la inspiración está... Lo que pasa es que no queda mucho ya de este palacio, ¿no? El problema es que como hemos perdido buena parte, bueno, que acabó muy malamente durante la Guerra de la Independencia contra los gabachos de Napoleón, que llegó y la lío. Bueno, en tiempos de Fernando VII se tiró parte del complejo que amenazaba. ¡Ruina! Que se les caía en las cabezas. ¡Tra, tra, gachos! Y el resto, por orden del gobierno provisional, surgido de la gloriosa revolución. Así que no queda nada. Que no queda casi nada. ¿Qué queda? Pues dos edificios. El Salón de Reinos, donde estuvo el Museo del Ejército, y que hoy espera que se termine la rehabilitación. Que espere, que espere. Seguimos esperando. Y el Salón de Baile, más conocido como Casón del Buen Retiro, que pertenece al Museo del Prado. ¡Qué maravilla! Bueno, lo que conoce todo el mundo son sus antiguos jardines. Lo que viene siendo el Parque del Retiro. Toma, ya. Patrimonio de la humanidad. ¡Ojo, cuidado! A las puertas del Palacio del Buen Retiro, los grandes de España esperan a Felipe para darle la bienvenu. Además de ello, hay gente a casco porro que se agolpa alrededor del palacio para verle, ¿no? Y para aclamarle. Como la iglesia antes, ¿no? Felipe, eso es, tiene que salir al balcón un montón de veces para saludar a la concurrencia. ¡Tra, tra! Lo que pasa es que Felipe tiene un come-come. Ha dejado su zona de confort en Versalles y llega a Madrid melancólico perdido. ¿Qué le pasa con la melancolía? Sí, es uno de esos días tristones, lluviosos, fríos, de la cuaresma y se derrumba. Pero pobrecito. Sí, pensaba que venía a la metrópoli del imperio más poderoso del mundo. Y en su bajona lo que ve es un Madrid enfangado, deslucido y hambriento. No le gusta el palacio, vamos. No le gustan los jardines del retiro. No le gustan los carruajes. No le gustan. No le gustan, no le gustan. Queda claro que no le gusta nada. Pero a los españoles sí, no hay España. Y poco después de llegar, un testigo nos cuenta que Felipe va diciendo que se quiere volver a Versalles porque... No soporto España. ¡Madre mía! A este le faltaba decir que huele a ajo solo. Como la otra. ¡Madre mía! Y ahora nos venimos de boda a Figueras. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, a ver, os explico. A ver. En el séquito francés viaja una ex amante del abuelo Sol, la princesa de Ursinos. Una dama setentona que entre otras misiones trae de Versalles la de casar a Felipe. ¡Motomami! Y lo casa con María Luisa Gabriela de Saboyá, la Saboyana. ¡Ay, la Saboyana! El día de la boda, Felipe está muy nervioso. Entre otras cosas porque llega Virgen al matrimonio. ¡Pero cómo es posible! ¿Pero qué ha pasado? O como dicen las fuentes, en la continencia más estricta. Claro, esto sorprende teniendo en cuenta que viene de Versalles y teniendo en cuenta que es un borbón. ¡Pues todo! Dos cosas. Bueno, como no puede esperar más, organiza la boda en la primera ciudad importante que hay nada más cruzar la frontera. Figueras. Y así, en cuanto la Saboyana pisa el suelo español, ¡zas! Felipe, pues podría consumar. ¡Ay, ay, ay! Venga. Así que los recién casados se ven por primera vez en la iglesia de San Pedro, que queda justo frente al Museo Dalí. O sea, un sitio pintoresco. Y Felipe se encuentra con una princesa de Disney. Preciosa, ¿no? Su belleza está en el interior. ¡Oh, Dios! ¡Qué fea! ¡Qué fea! ¡Pobrecita! Pero es tan coquetuela, tan desenvuelta y tan inteligente que a Felipe le da un cupidazo nada más verla. Pues mira, qué bien. Influye también cómo llega el matrimonio. Sí, claro. El caso es que quiere celebrar la noche de bodas cuanto antes. Porque sabe que la belleza está en el interior. Y la quiere buscar. Lo que pasa es que la reina tiene 13 añitos y está enfurruñada por el bodorrio. Es que no quería casarse ni para atrás. Pobrecita. Encima está desconsolada porque la han separado de su familia. Yo quiero hacerle eso. Y está aterrorizada por la noche de bodas. Pues no me extraña. Y por la manera en que la mira Felipe. Imaginaos. Es que el otro debía ir con los ojos así. No lo estamos imaginando. Así que le dice que tururú. Y se encierra en su alcoba y se pasa tres días a cal y canto llorando a moco tendido abrazada a su muñeca favorita. Madre mía. Bueno, pues aquí la princesa de Ursinos se va a ganar el sueldo. Vais a ver. Tirando ella de diplomacia conyugal consigue que se le pase el berrinche a la niña y que abra la puerta a Felipe. Que le diría, nena, abre, que mira, que ya verás. Pobrecita. Y se entienden tan bien los tortolitos que tardan una semana en salir de la cama. ¿Pero cómo es esto? Que tarda tres días en entrar y una semana en salir. ¿Cómo hemos pasado de abre, no, cierra, no? Acá la ha cogido gustito. Felipe descubre una terapia infalible para librarse de la melancolía esta que le perseguía. El amor en estado salvaje. No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la melancolía. Exactamente, porque este señor, cuando está con su señora la saboyana, es más feliz que las palomitas de maíz. Muy bien. Sí, sí, sí. Lo malo es que cuando se separa de ella le entra el bajón y se pone más triste que un bizcocho de alfiste. Qué bonita imagen. Bueno, y a lo tonto, a lo tonto, pues ¿qué le pasa a Felipe? Que se vuelve saboyana de pendiente, que tiene un monaco cuando no está con ella. O, como escribe la princesa de Ursinos, no hay manera de que el rey salga de la alcoba si fuera por él. Estaría todo el día en la cama de la reina. Madre mía. Como bobo también. Y bueno, mientras los reyes están ahí, dale que te pego a las cositas, la de Ursinos se encarga de todo lo demás. Todos los días despacha en privado con los reyes. Todos los días escribe un informe con material sensible y se lo manda al abuelo Sol. Todos los días toma las decisiones de gobierno que más convienen a Francia. Muy bien. Claro, y así va tirando, tirando la España de Felipe V. Borbón y cuenta nueva. Y cuenta nueva. Hasta que un buen día, de repente, cosa mala. Los austrias impugnan el testamento de Carlos II. Dicen que los borbones lo han falsificado. No te creas tú que ojo al dato. Reclaman el trono de España. Declaran a Felipe V la guerra de sucesión. Atacan Italia dispuestos a conquistar el milanesado. Que sigue siendo, ojo, virreinato del imperio español. Claro. Europa se parte en dos. Los Austrian Powers contra los Borbón Lovers. Pero, ¿cómo suena Austrian Powers? Bueno, que son los que apoyan a los austrias, lógicamente. Y los que apoyan a los borbones. Los seguidores de Carlos, el candidato contra los frikifans de Felipe. Y se ponen ahí. Que si quítate tú, que ya me pongo yo. Que si este trono es mío. Que si me lo ha regalado a mí. Que si a mí me corresponde por derecho divino. Vaya grigay. Madre mía. Empieza el amamporrazo limpio a ver quién se queda con el imperio. En cuestiones imperiales, solo puede quedar uno. Felipe, sin pensárselo dos veces, deja a su saboyana, Ana. No puede ser. Se pone al frente de su ejército ército. Y se va a la Italia Alia. Allí descubre una nueva terapia para lo suyo. La guerra. Cuando está en el campo de batalla, se le pasan todos los males. Subidón. Con el subidón del combate se siente invulnerable. Y se juega el tipo en primera línea de fuego. Hace como el teniente Durban en bailando con lobos. Se lanza contra los enemigos a caballo con los brazos abiertos y los ojos cerrados. Por favor, ¿qué hace? En la batalla de Luzara, una bala de cañón le pasa rozando. No. Le hace una herida en la cara y nada, no pasa nada. Solo que le revienta al oficial que cabalga a su lado, Dios mío. A cualquiera no daría miedito. Pero él, él se convierte en un yonki de la sangre. Ah, y eso lo habíamos visto en mi idea. Claro. Es que encima bailo casca el tío. Disfruto más con la guerra que con cualquiera de mis otras obligaciones. Esta actitud suicida, por tanto, le enciende todas las alarmas en Versalles. ¿Qué pasa? Que en Madrid, un poco menos. Un poco menos. Aquí como que nos daba un poco malo. Claro. Viendo de qué pecoajeaba dijimos, a ver. Pero David, cuidado, que anima mucho el entusiasmo de las tropas. Y empiezan a llamarlo Felipe el animoso. Hoy el animoso. Lo que pasa es que la euforia de la batalla, lejos de ayudarle, le dispara un trastorno bipolar. Porque cuando algún asunto lo aleja del frente, se viene abajo otra vez. Pobrecito. La guerra termina de descolocarlo por dentro. Y lo vuelve tarumba. Por ejemplo, un buen día se levanta gritando que no tiene piernas ni brazos. No siento las piernas. Es como así, Dios mío. Y se muerde, se araña, se clava cosas para ver si recupera la sensibilidad. Otro día se pone a gritar que tiene la cabeza vacía. Que siente que se le va a caer. Que se le cae. Y que la ve rodar varios metros lejos de él. O sea, que es que la cosa está muy mal. Mientras Felipe se juega la vida en la guerra, el hombre, la saboyana, ejerce de regente. Está ella encantada. Muy fan de la saboyana. Muy fan. Todos los días sale al balcón para contar al pueblo cómo va la guerra. Ella hace el parte de guerra. Y el pueblo le devuelve el cariño con una coplilla. Yo no soy la reina. Soy la mujer de un soldado que está en la guerra. Qué bonito. Está ella dignísima de informadora de guerra. Pero su mejor momento es cuando nace Luisito, el primogenito. Es tan espabilada ella que lo saca al balcón para presentárselo a su pueblo en modo rey león diciendo ¡Españoles! Este es vuestro paisano. La reina anuncia que ha nacido un príncipe después de 40 años de sequía sucesoria. ¡Ole por ella! Claro, que llevamos muchos años que Carlos II no pudo tener hijos. Y está ella presentando con el rey león. Y a parir. Y a parir, claro. Muy bien. Y entonces, después de 12 años y pico dándose palos, cuando los Austrian Powers se estaban rearmando para ganar, cuando los Borbón Lovers estaban pidiendo la hora, a Carlos, el pretendiente de los Austrias, le sale en un sobresorpresa el trono del Sacro Imperio Germánico. Se marcha para allá. ¿Y qué hace? Pues que deja la guerra de sucesión. Allí os dejo plantados. Felipe V gana por abandono del rival. Esto es inaudito, ¿eh? La buena noticia, que la hay, es que ahora Felipe puede volver por fin a Madrid y encerrarse con su señora. ¡Ay, Dios, otra vez! La mala es que la saboyana, después de un mal parto, empieza con unas fiebres tuberculosas. ¡Ay, pobre! Sí, las escrófulas, que son unos bultos muy malos que salen en el cogote. Y lo peor de todo, las jaquecas. Eso lo entiende todo el mundo. Si hay jaqueca, no hay manteca. Pero a Felipe no hay dolor de cabeza que le frene. Llega un momento en el que la saboyana está tan mal que el confesor de Felipe le recomienda que se abstenga del trato carnal con la reina. Es decir, ni la toque con un palo. Pero le hace caso, claro. Sí, sí, sí. Felipe le dice que vale, sí, sí, sí. Pero se siente aliviado de su melancolía cuando está con ella. Y cuando está con ella, una cosa lleva a la otra. Desobedece al confesor, cae la tentación de la carne. Ay, hay que trajer. Si pasa el calentón, se siente culpable, claro, vuelve al reclinatorio y el confesor le repite que se abstenga del trato carnal con la reina. No sé si te ha quedado claro, por favor. No, no, no. En bucle. Efectivamente. En bucle estamos. La cosa le tiene tan confundido que un buen día, en plena coyunda, le da un ataque de escrúpulo, salta de la cama llorando y se arrodilla ante una estampita de la virgen pidiendo que le perdone el pecado de la lujuria. Es decir, qué cuadro. Concretamente es el resto ni me los toque los pecados. Lo que pasa es que su apetito conyugal es insaciable. Incluso cuando la saballana se está muriendo con el cuerpo cubierto de llaga, pues él sigue ahí, dale que te pego, visitando su aposento, incapaz de abstenerse del trato carnal con la reina. A estas alturas, Felipe empieza a obsesionarse con la muerte. Con la suya, no con la de la saballana. Como no quiere morir en pecado, exige que haya un confesor a la entrada de su cámara, de guardia, las 24 horas del día por si las boscas. Hay como un poste plantado. Va diciendo por ahí que sabe que se va a morir en cualquier momento. Lo presiente. Y se queja de que no le hagan caso. No estás de desmodir. Y se ve da que tenía razón. Bueno, pero no, Felipe no se muere. La que se muere es la saballana. Pobrecita mía. Aquí ya el pobre Felipe se nos viene abajo del todo. Imagínatelo sin sus dos juguetes favoritos, sin la guerra y sin la saballana. ¿Qué va a hacer ahora? Y caen. La paranoia del maleficio. Bueno, le da por pensar que su señora ha sido víctima de un maleficio a través de la ropa blanca. Y en pleno delirio tira todos los manteles, todas las sábanas y todas las camisas. Y lo quema todo, pedazo de hoguera. O sea, encarga a unas monjas que le hagan ropa nueva, que se la bendigan. Y pone a su guardia personal a vigilarle el armario. Madre mía de mi madre. Esto ya... Bueno, pues en plena paranoia del maleficio, Felipe se encierra en su palacio. Ay, madre, no quiere ver a nadie. Solo recibe al fantasma de la saballana. Bueno, pues este fantasma se manifiesta para regañarle, porque le debe unas cuantas misas. Felipe, que no me has puesto las misas que me debes. Claro, que me las debes. Bueno, también recibe a la princesa de ursinos, que se traslada a una habitación junto a la del rey para consolarle. Ah, aquí te mita. No, 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 para consolarle así humanamente. No es lo que estáis pensando. Es imposible. ¿Es imposible por qué? Porque me explico. Como a Felipe le gusta el mambo, un duque gabacho le dice que se líe con una de las damas de la reina, una monísima y estupenda. Y a Felipe el plan le parece tan descabellado, o sea, que se cabrea. Y le dice al duque de Francia, a la France, que le manda a la France. Sí, sí, le parece fatal, porque Felipe es un talibán de la moral y él no quiere amantes. No lo concibe. No lo concibe. Qué persona. Así que David, con la de ursinos, no. No, ni con la de ursinos ni con ninguna. Ni con ninguna de nada. La princesa de ursinos, preocupadísima por Felipe, escribe al arzobispo de Málaga, Julio Alberoni, y le dice que Felipe está que se sube por las paredes, que necesita catar hembra. Que hay que volver a casarlo, pero ya. Claro, claro. Bueno, a Veroni le dice que necesitan una princesa sumisa, obediente y que no se meta en las cositas del Estado. Claro. Y se acuerda de su paisana Isabelita de Farnesio. Una buena muchacha de 22 años, feucha, insignificante, que solo le interesa coser y bordar. ¿Para qué queremos más? Coser y bordar, ya está. Que todo es empezar. A la de ursinos le parece fetén. Perfecta para seguir, pues eso, mangoneándolo todo, que es lo que hace. Y así, seis meses después de quedarse viudito y coleando, Felipe está casado por la vía rápida. Con Isabel de Farnesio. Con Isabel de Farnesio, claro. Lo que pasa es que el tiro de la ursinos le sale por la culota. El encuentro entre las dos mujeres que más mandan en España se produce en Jadraque, en Guadalajara. Pero es que ya os lo contamos en la ruta especial por los mejores momentos de la Navidad, así que no lo voy a repetir. Claro, y el que no lo haya escuchado, pues que lo escuche. Pues ya está tardando, que lo escuche. Ahí está, ahí está. En el caso, por resumir, al Veroni le ha metido un gol a la de ursinos, pero por toda la escuadra. Estaba con Chava, con la de Farnesio, eran amiguinchis. Sí, y entre los dos se la han quitado de encima. Au revoir, gabachos del gobierno. Bienvenuti, parmesanos. Queda instaurada la corte de la Farnesio. Madre. Pero nada, Felipe está cada vez peor de lo suyo. No le ayudan ni la nueva esposa, ni la pasión que se gastan. Nada. Hay quien deja escrito que el rey decae a ojos vista por el excesivo comercio con la reina. Pero bastante peor, le da por gritar de repente, por correr por los pasillos, por ponerse a llorar sin ton ni son. Y vuelve la paranoia del maleficio. Como tiene miedo de que lo hechicen a través de la ropa, se pasa más de un año sin cambiarse. Al final, lleva el traje hecho girones, los pantalones de escocío de cintura para abajo y los gallumbos deshilachados, por favor. Cuando se sienta, todo aquello estalla y deja el aire super huevo. ¿Pero en serio? Sí, sí, sí. Al principio, una camarera lo sigue discretamente para remendarle los harapos. Lo que pasa es que Felipe tampoco confía en ella. Y al final, él mismo se va haciendo los arreglos. Y así va. Hecho una facha. Hecho una facha. Esto es lo que decían las madres, ¿no? Es que vas a hechar una facha. Ay, qué facha. Pues así va Felipe. Cuenta el Verón y en sus memorias que a estas alturas de la película le cuesta reconocer a Felipe con la cara desencajada, el habla torpe, las piernas arqueadas. Vaga por los pasillos del palacio como un alma en pena. Él mismo piensa que es un fantasma. Adiós. Como la saboyana, que no tiene cuerpo. Y el pobre Felipe es una sombra incapaz de gobernar, pero no preocuparse. No, no, no. Que ya si eso gobierna mamá farnesio que se cuelga los galones de reina absolutista. Los cañones a mi persona. Asesorada por Alveroni, que ya es primer ministro cardenal y grande de España, que no está nada mal, pone el país patas arriba al servicio de sus propios intereses. Y sus intereses son... Sus hijos. Sus hijos, muy bien, ya que bien te lo saben. Me ha salido del alma, ¿era eso? Me ha salido del alma. Aquí, claro. Isabel de Farnesio ha dado a la monarquía varios hijos. Y el primero de todos, Carleto, pues es su ojito derecho, el futuro Carlos III. Y ahora convertida en mamá, Farnesio es la Belén Esteban de la reina de España. Ella por sus hijos mata, pero no lo tiene nada fácil. No lo tiene fácil. Porque Felipe tiene dos hijos ya de su primera esposa, la saboyana. Tiene a Luisito I y a Fernándito VI. Así que Carleto es el tercero en la línea de sucesión. Y mamá Farnesio sabe que es bastante chungo que llegue a ser rey de España. Por eso empieza, pues ella, a mover unos hilos para conseguirle un trono. Como es italiana, lo primero que se le ocurre así, para empezar, es recuperar los territorios italianos que se perdieron allí en la guerra de sucesión. Lo que viene siendo pasarse el Tratado de Utrecht por el forro de los Borbones. Entonces VI se lo cuenta el Veroni. Oye, en menos que canta un cardenal, España conquista Cerdeña y Sicilia. ¡Hala! Carleto, el Nepo Baby, ya tiene su trono. Toma ya. ¿Qué no hará una madre? Lo que pasa es que Francia, Inglaterra, Holanda y los austrias dicen que pa' que pa' que pasa. ¿Qué ha pasado en Italia? ¿Qué ha pasado? Hombre, perdona. Y se monta la cuádruple alianza. Declaran la guerra a España. Oye, y nos dan pal pelo, sin pestañear. Recuperan los territorios italianos, le quitan el trono a Carleto y mandan al exilio al Veroni. Adiós al Veroni. Oye, España ha perdido la guerra, un montón de amigos por toda Europa y un cardenal buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Y todo esto por un capricho de mamá Farnesio. Oye, pero no pasa nada. Ella tampoco nos aguanta, ¿eh? Y cada vez que la critican, contesta. Los españoles no me quieren, pero yo también los aborrezco. Qué reyes más majos hemos tenido, ¿eh? Sí, sí. Anda que no. Como Felipe sigue muy malamente de lo suyo, mamá Farnesio se lo lleva un buen día a cazar a los bosques de Balsaín. Qué bonito. Maravilloso Balsaín. Poquita sea la pena, sí. Felipe flipa pepinillos con el lugar y se queda a topicueto. Pero tanto que encarga que le hagan aquí un casoplón. La granja de San Ildefonso. Su propio Chiringuito Regio. Su versión nostálgica de Versalles. Bueno, ya con las obras en marcha, Felipe jura por escrito, en secreto, y en francés. Por supuesto, en francés. Buenísimo jurer en francés. Que quiere dejar el trono y retirarse a la granja. Para servir a Dios, pensar en la muerte y solicitar mi salvación. Así que ya le puede pasar el trono a Luisito I, que tiene 16 años y está preparado para la vida moderna. Para contaros esta historia nos venimos a la Isla de los Faisanes, un islote de unos 3.000 metros cuadrados en el río Vidasoa, que sirve de frontera entre España y Francia. Lo de los Faisanes es un error de traducción, porque a poco que te fijes, te das cuenta de que aquí Faisanes, Faisianes, ¿cómo que no hay? Se llama así de toda la vida esta isla, que ha sido el escenario de un montón de acuerdos de paz entre España y Francia. Y por eso los jabachos la llaman Faisaux de Paz, así como Artífices de Paz. Con esta facilidad para los idiomas que nos caracteriza, empezamos a llamar a los Faisaux Faisanes. Y así se ha quedado. Como las relaciones con Francia están perjudicaditas desde lo de la cuádruple alianza, solo hay una cosa mejor para arreglarlas que un buen bodorrio. Dos bodorrios. Dos bodorrios. Pues esto. Dos bodorrios. Mamá Farnesio, reina superiora, se la apaña para prometer a su hija Marianina, de cuatro añitos, cuatro años, con Luis, décimo quinto, de Francia, de once años. A Luisito, el hijastro, el príncipe de Asturias, lo casan con una de las hijas de Felipe de Orleans, regente de Francia, mientras Luis, décimo quinto, se nos hace mayor. El intercambio de reinas se hace aquí, en la isla de los Faisanes. Atención que va de película, como si fuera un intercambio de rehenes. Marianina cruza llorando a moco tendido, aferrada a su muñeca. Cuatro añitos vuelvo a recordar lo que hace la ambición. Pobrecito. Qué cosa. Respecto a la novia francesa de Luisito, es una princesita tan dejada de la mano de Dios que cuando llega a España no tiene ni nombre, literalmente. La pobre. Su nacimiento fue toda una desgracia familiar. Los Orleans solo eran capaces de hacer niñas, así que esperaban que su quinto embarazo les saliera, por fin, varón. Pero no, les salió la quinta niña, y aquello fue un palazo. Nada más nacer, sus padres la dejaron tirada en la cama, ni siquiera se molestaron en bautizarla. Se encargaron de ella las camareras de la reina, que llamaban a la niña, sencillamente, Mademoiselle. Mademoiselle de Orleans. Al llegar a Madrid para casarse, Mademoiselle tiene doce añitos, ya lo hemos dicho. La bautizan y le ponen Luisa por su marido e Isabel por mamá Farnesio. Luisa Isabel de Orleans. Bueno, y si ha llegado a España sin nombre, ¿os podéis imaginar cómo va de luna? Pues malamente. Pues tremendo. El embajador francés que la ha traído, escribe que al despedirse de ella... Me miró y soltó un eructo, estentorio. Cuando no se había recuperado el hombre, que los ojos le hacían chirivitas... Un segundo eructo estalló tan ruidoso como el primero. Como no hay dos sin tres, el tercero... Fue más fuerte aún que los dos primeros. Alá, 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 alá. Y ya de ahí, de ahí para arriba. Le encanta quedarse en culipatos delante de todo el mundo. Madre mía. Lavarse le da yuyo. Y se deja ver en público borracha perdida. También. Persona jarsa. Una imagen muy atractiva de una reina de España. Ay, madre mía. Pero aquí lo que importa es que mamá Farnesio ya tiene colocada a su Marianina como futura reina de Francia. Por lo que se ve, la futura reina de España le importa menos. Y encima, se la oye comentar de vez en cuando, hemos hecho una terrible adquisición. Hipócrita, ¿las has adquirido tú? Con el nene casado y con las obras del nuevo palacio casi terminadas, Felipe se retira a la granja y abdica. A tomar miel. Dimite de rey, que se jubila. Hasta luego. Esta decisión es tan grave que pone patas arriba a la institución de la monarquía. Porque si un señor es rey por designación divina, ¿qué derecho tiene a renunciar a la corona? Claro. Si esto da para un buen rato. Bueno, mira, mejor vamos a dejarlo. Vamos a seguir con el lío. Mejor. La dimisión de Felipe confirma en toda Europa lo que todo el mundo sabe, que Felipe está loco. Y mamá Farnesio está que trina. Apartada de la corte, relegada a un segundo plano, aislada en un lugar desierto y en obras. Y en obras. En obras. Pero Felipe, por primera vez en mucho tiempo, es feliz. Al llegar a la granja después de más de un año sin quitarse la camisa, se pega un buen baño. Se pone ropita limpia. En la granja su pequeño Versalles está mejor que nunca. Y huele limpio y todo. Bueno, Felipe tiene muy mala suerte. Por eso. España también. Porque a Luisito I, el rey, no le gusta a su señora. Hombre, vamos a ver. A ver, no me extraña. Vale, muy bien. Vale, sí. Por no aguantarla, sale todas las noches con sus compi yogui disfrazado de chulapo madrileño. Es el primer borbón campechano. Ahí empiezan, ahí empiezan. Abre la saga. El primero que conoce todas las tabernas, todos los tugurios y todos los burdeles de Madrid. Pero no penséis más, que es para conocer a su gente. Y con tanto mambo, a los 17, allí te ha recién cumplido. Cuidado. Luisito I pilla una enfermedad. Se nos muere, vamos. Y se nos muere. De las visitas hasta... Sí, sí, sí. La versión oficial dice que es viruela. Puede ser. Las malas lenguas dicen que es el pecado de Venus. Tiene sentido. Pues sí. Y los peor pensados, que hay muchos, entre los que se encuentra uno de los peces gordos del Consejo de Castilla, dicen que mamá Farnesio lo ha envenenado. No, no. Sí, sí, sí. No puedo ser más fan de esta teoría. Pues yo también, ¿eh? Yo la controlo. A ver, su reinado ha durado 229 días. Es el más breve de la historia de España. Y es un movidón, porque en su testamento, Luisito le devuelve el trono a su padre. No. Se había huido de él. Y cuando se entera, Filip vuelve a las andadas. Ay, madre. Como Felipe no quiere volver a ser rey, organiza una junta de teólogos para que le digan qué tiene que hacer. Los señores con sotana le dicen que no se preocupe, que no hay marcha atrás, que cuando renunció al trono lo hizo para siempre. Y diga lo que diga el testamento de Luis, el legítimo sucesor es su otro hijo, Fernandito. Y que su vuelta al trono sería éticamente reprobable. Aquí Felipe respira tranquilo porque se ha quitado un peso. Me baño, no me baño, me baño, no me baño. No me baño, no me baño. Pero él lo que no ve venir es la reacción de mamá Farnesio. A ver, esta señora, mucho. Ella está como loca por salir corriendo de la granja, por volver a la corte y por recuperar el trono. Y el poder, le gusta mucho el poder. Ella quiere volver a ser reina. Oye, cueste lo que cueste. Bueno, y para neutralizar a los de la Junta de Teólogos, le manda un WhatsApp al Papa, que es italiano. Y oye, sabe, por supuesto, lo que España necesita. Hombre, claro. ¿Quién sino un Papa italiano? Un Papa italiano. ¿Y el Papa qué hace? Le da la razón a su paisana. Muy bien. Sí, sí, sí. No sabemos si es por los argumentos de mamá Farnesio o por el bizum que acompaña al WhatsApp. Eso puede ser. Bueno, y manda a Felipe un SMS y le dice que se deje de Monsergas de conciencia, que tiene el cristianísimo deber de sacrificarse por la monarquía y los vasallos. Completamente sometido a mamá Farnesio, Felipe acepta con resignación el veredicto papal. Oye, y vuelve al trono. Pobrecito mío. Este segundo reinado no le viene nada bien. Bueno, ya sabemos, segundas partes nunca fueron buenas, aunque aquí, porque la primera tampoco lo fue. Pero es que ahora encima Felipe ni pincha, ni corta, ni nada. Se limita a decir amén a lo que dice mamá Farnesio, aquí la que manda es ella. Y lo primero que hace nada más volver a Madrid es poner de patitas en la frontera a Luisa Isabela, la reina viuda. Qué crueldad. Totalmente. Los franceses la pagan con la misma moneda. Devuelven a Marianina, la niña de sus ojos. Pobrecito mío que estaba calentando la banda ya para ser reina de Francia, tururú. Mamá Farnesio dice, pues muy bien. Le planta a Felipe un decreto para expulsar a todos los franceses de España. Todos. Felipe firma, pero ojo, cuidado. Pide que le preparen la maleta. Mamá Farnesio le pregunta, pero tú, ¿dónde crees que vas? San Guango. Y Felipe va y se pone. No queréis echar a todos los franceses, pues yo soy francés. Toma zasca Isabel y zasca España. Tienes un rey repitiendo segundo de reinado y todavía no se siente ni español. Madre mía del querer. Un buen día, en un momento de lucidez, Felipe decide abdicar otra vez y pasarle el trono a Fernandito, su segundo hijo. A la hora de la siesta, escribe una carta de renuncia y la manda al Consejo de Castilla. Cuando mamá Farnesio se despierta, Felipe, inocentón y feliz, le cuenta lo que ha hecho. Gloria bendita. Mamá Farnesio le sale la vieja leona que lleva dentro. ¡Oh, Dios mío! Manda a su guardia personal que intercepte la carta. Aborta la operación en mérito segundo. Y ordena que retiren de palacio el papel y la tinta por sí a Felipe le da por caer en la tentación de escribir otra cartita de renuncia. Como Felipe no puede abdicar por escrito, prepara un plan de fuga. Un buen día, en Aranjuez, se levanta sin hacer ruido a las cinco de la mañana. Sale a la calle descalzo con una camisa vieja de la reina. Pide que le traigan su carroza y se viene a Madrid. Con el jaleo de las caballerizas, mamá Farnesio se despierta, se huele la tostada y sale corriendo tras él. Como no la alcanza, ordena a los guardias que lo encuentren. Y lo detienen. Y lo encierran en palacio. Y vuelve a intentar escaparse varias veces. Unas medio desnudo, otras medio vestido. Y casi siempre solo con el camisón de la reina. Y mamá Farnesio, claro, está ahí siempre para impedírselo. Madre mía. Y como la Farnesio le obliga a seguir siendo rey, que él no quiere, la salud de Felipe empeora. Oye, no entiende nada. Si no quiere ser rey, ¿por qué le obligan? Es que también, ya te digo. Así que se niega a ver a sus ministros. Se niega a firmar decretos. Se niega a hablar durante las audiencias. Porque dice, la manera más segura de no reinar es no hablar. Claro. Es bastante lógico. Y aquí es cuando empiezan ya de verdad de la buena las locuras. Un buen día vuelve corriendo de su paseo, gritando que el sol lo ha atacado y le ha cortado la cabeza. ¡Capa la cabeza! ¡Ay, madre mía! Otro día empieza a gritar que está muerto. ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! Y lo dice una y otra vez a gritos horas y horas, preguntando desesperado por qué no lo entierran ahí las cabezas. Y en su... ¡Paranonia del maleficio! Monta una cruzada contra la higiene. Esto se veía venir ya, ¿eh? Alguien le cuenta que los hechizos son más poderosos cuando el brujo consigue las uñas, la piel o el pelo del hechizado. ¡Ay, madre! Así que Felipe se niega que lo laven, lo afeiten o lo peinen. No se quita la peluca que parece un gato muerto sobre su cabeza. Ni se corta el pelo. Las greñas le salen por detrás de la peluca que está para verlo en streaming. ¡Madre mía! Tampoco deja que le corten las uñas. Las de los pies llega a tenerlas tan largas que no le dejan ni caminar. Mira tú. Entre las uñazas, la melancolía y la... ¡Paranonia del maleficio! No hay quien lo levante de la cama. Como no se mueve, se pone gordoncho. Se le atrofian los músculos. Bueno, que pobrecito mío, al final no puede ni levantarse para usar el orinal. Empieza a hacer allí mismo sus necesidades. Como en Versalles. Y aquella cama va cogiendo soleros. Los que tratan con él, ministros, embajadores, personal de servicio, pues no soportan la peste. Y más de uno tiene que retirarse con náuseas para no vomitar allí delante. Así las cosas los médicos le aconsejan un cambiecito de aires. Normal, por otra parte. Así que nos venimos a Sevilla que maravilla. Al Alcazar Real. Creo que lo visitasteis esto en la ruta de Pedro, ¿no? El señor con corona que mandó levantar sobre el Palacio Real de los Reyes, de la taifa sevillana, una alhambra castellana. Tiene un rollito árabe que es una de las pruebas definitivas de que los castellanos flipaban con el arte islámico. Isabel se trae a Felipe a Sevilla, para distraerle. Se supone que va a ser una visita corta y tranquila, pero Felipe, lejos de mejorar, empeora. Acaban quedándose cinco añazos. En los Reales Alcázares a Felipe se le trastornan los horarios. Como cree que el sol lo quiere asesinar, empieza a vivir de noche, como los vampiros, y todo va cuadrando. Sí, sí, la sangre, los vampiros. Se acuesta cuando al ponerse el sol, y se levanta al atardecer. Recibe a los embajadores a medianoche, en camisón, sin pantanones y descalzo como un leine. Vive en un late night, y celebra el consejo de ministros a las cuatro de la madrugada. En un aster, en un aster. Muy bien, sí, sí. Luego cena y paseíto, y así, hasta que amanece y vuelta a empezar. Embajadores, ministros, sirvientes, están agotados y se quejan de los horarios. Su católica majestad parece estar haciendo experimentos para vivir sin dormir, dicen. Felipe se cabrea con ellos, en un arrebato violento, se pone a gritar por todo el Alcázar. ¡Aquí mando yo! ¡Yo soy el rey! Lejua. ¡Aquí mando yo! Angelito, todavía no se ha enterado de que la que manda es mamá Farnesio. Con este descontrol horario, se le pasan los días de claro en claro y las noches de turbio en turbio, y así, del mucho temer y del poco dormir, se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Como Don Quijote. ¡Qué bonita esta frase! Hombre, es que es de Cervantes. ¡Qué bonita! Bueno, un buen día le da por intentar montar uno de los caballos de los tapices que cuelgan de las paredes del Alcázar pensando que es real. ¡Al tapiz! Otro día le da por atacar espada en mano las cortinas del palacio, igual que atacó el caballero de la triste figura a los pellejos de vino. ¡A la locura no tiene cura! Y lo peor de todo es cuando un día se despierta convencido de que es una rana y empieza a croar y a dar saltitos por el Alcázar. Dicen que llega a zambullirse en uno de los estanques de los jardines. No está documentado, eso sí, si caza moscas con la lengua, esto no se sabe. Pero lo que se sabe es que esta vez el cuento nos ha salido al revés y el príncipe hermoso que vino de Versalles se nos ha convertido en un anfibio. Un rey que nos ha salido rara. Y un buen día, igual que se marcharon a Sevilla, la corte vuelve al escorial. El escorial, vamos. La gran obra maestra de Felipe II, la mejor expresión arquitectónica de la monarquía divina que encarnaba, la octava maravilla del mundo, patrimonio de la humanidad. Oye, es un edificio paradójico, racional y mágico. Dicen que Herrera, el arquitecto, quería reproducir el templo de Salomón para condensar desde aquí las fuerzas divinas y los demonios. Es que es un sitio mágico total. Es como la llave mágica, te controlaba los demonios. Claro, pero bueno, si venimos al escorial no es para hablar de Felipe II ni de misterios. No. No, venimos a ver el escenario donde se firma el primer pacto de familia entre Francia y España. Esto va de que poco después de volver de Sevilla, estalla la guerra de sucesión de Polonia. Otro rey, al que le da por morirse sin descendencia. Y otra vez de las potencias europeas peleándose como buitres para ver quién se queda con el trono. Muy bien. Mamá Farnesio negocia un pacto con los gabachos. España apoya a Francia en Polonia, a cambio de que Francia apoya a España en Italia. Ella está ahí con Italia. Ella con Italia. Y se firma aquí, en el escorial, el primer pacto de familia. Como dicen los payasos de la tele, no hay nada más lindo que la familia unida. Hombre, qué bonito, qué bonito. Y durante la guerra de sucesión de Polonia, España conquista Nápoles y Sicilia. Y en vez de incorporarles al imperio, que sería lo suyo, Mamá Farnesio le regala los dos reinos, los dos, a Carleto, al Nepo Baby. Y así se convierte, por fin, en rey. Bueno, la siguiente novedad en la vida de Felipe se llama Carlo Brocci Farinelli. El top 10 de los 40 principales, la estrella del momento, el castrato más famoso de su época. Ya sabéis, los castratis son niños cantantes a quienes se les extirpan los testículos para que al crecer conserven los tonos agudos. Madre mía. Los pobres. Dicen que Farinelli tenía la mejor voz del mundo y que nadie era capaz de averiguar cuándo respiraba. Lo hacía tan bien. Bueno, y más de una vez emocionó a la orquesta que le acompañaba. Mamá Farnesio se va a buscarlo a Londres, que es una corte de segunda, y lo ficha en modo galáctico, futbolero total. Farinelli deja todos los contratos que tiene la pérfida Albión y se viene pa' Madrid. Durante su primer concierto en Palacio, Felipe está todo depre en la cama. Para variar, los gorgoritos se dibujan en el aire, los agudos se elevan por los pasillos y la música celestial llega a la alcoba del rey. Al escucharlo, Felipe, se sacude la depresión, se levanta como un resorte y se planta ante Farinelli, llorando a moco tendido. Magia pura. La parte buena para el divino Farinelli es que se convierte en la mejor terapia para el rey. Y le hacen fijo. La parte mala es que Mamá Farnesio le exige estar disponible las 24 horas al día y siempre le mandan cantar a medianoche las mismas canciones, 8, 9, en bucle, una y otra vez, como una lista de Spotify en modo repetir. Y así, hasta las 5 de la mañana, que me gusta la cara, Dios mío, cuando Felipe termina de cenar y le permiten retirarse. Y así, todas las noches. El efecto Farinelli funciona. Felipe está mejor cuando lo escucha. Lo malo es que, como todas las terapias, tiene un efecto secundario. Cuando Farinelli se retira, a Felipe le da por imitarlo cantando a medianoche. No, 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 por favor. Ay, 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 ay. Pero no es lo mismo, claro, porque Felipe, más que cantar, aúlla, pega al arido. Pues es terrible. Uno de sus recitales dura más de dos horas y media. Esos son pulmones. Algunas veces, pues los conciertos reales lo dejan afónico. Menos mal. Para alivio de los que viven con él. Y así va pasando el tiempo. Entre alaridos, intentos de fuga, guarreridas españolas. ¿Guarreridas españolas? Sí, sí, sí. A pesar de la peste, Mamá Farnesio y él siguen durmiendo juntos. ¿Cómo os quedáis? Él necesita, es necesidad, cumplir religiosamente con su débito conyugal. Y ella, pues ella aguanta, porque le va la marcha y lo que le va a ser poder. Hasta que un día, a la una y media de la tarde, exactamente, Felipe le dice a Mamá Farnesio, tengo ganas de vomitar. Tres minutos después, Felipe empieza a tragar y a tragar hasta que se traga su propia lengua. Que escapa de todo este hombre. Cae de espalda. Totalmente muerto, matado, en brazo de Mamá Farnesio. Ha sido tan rápido que la reina no ha tenido tiempo ni de avisar al médico. Y a pesar de que Felipe quería a un sacerdote a la puerta de su alcoba 24 horas, ni está, ni se le espera. Vaya por Dios. Ha muerto como temía. Sin la extrema unción y en pecado mortal. Acaba de cumplir los 62 años. Y se estaba muriendo desde los 20. Lleva tanto tiempo sin cambiarse de camisón que no pueden dejarlo apañado para el velatorio. Según dijo el forense, al lavar el cadáver, se llevaban con las esponjas las tiras de piel y hubieron de dejarles sucio. El forense lo vivía. El forense estaba allí a tope. Era un forense emocional. Está enterrado en la granja y es el primer rey desde Felipe II que no está en el escorial. No quería tener nada que ver con los austriales. Que también aquí hizo Borbón y Cuenta Nueva. Pues sí. Con 46 años de reinado, ha sido el más largo de la historia de España. Que ya no vale también. Bueno, lo sustituye Fernando VI que está tan loco como su padre. Investigad que es un señor muy interesante. A lo mejor algún día le dedicamos un programa y un monólogo. Bueno, y después de él llega Carleto, Carlos III, el hijo favorito de Mamá Farnesio. Una mujer que al final se sale con la suya. Vive lo suficiente como para ver a todos sus hijos bien colocados. Un rey de España, una reina de Portugal, una reina de Cerdeña, un duque de Parma y un arzobispo de Toledo. Cinco de cinco. ¿Quién tuviera esa ministra de trabajo? Efectivamente. A diferencia de las películas de Hollywood, la historia nos enseña que muchas veces los malos ganan. Y esto sí que es una locura. Un cuento al revés. El cuento del rey que nos salió rana. Y esto no da para más. Hoy se ha subido a la historia con nosotros Miguel Rabanera. Muchas gracias a ti. Un placer enorme. María Jesús Rodríguez y Juan Aranaz están ahí volviéndose locos para ver si consiguen arreglar este desconcierto sonoros. Y a los micrófonos en el rarismo. Crua, 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 cantaba de roa. A Inar Aristoi, Esther Sánchez y David Botello. Os esperamos en la próxima ruta. Si quieres acompañarnos, súbete a la historia. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de Cadenaser y en la plataforma que prefieras. La radio.